Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y aquí les traigo a Chewbacca porque este sí es un video de Star Wars. A principios de este capítulo podemos ver a Obi-Wan como meditando, está pues como tratando de conectarse con la fuerza y con Qui-Gon, pero él empieza como a tener interferencias y escucha las voces de varios personajes. Podemos escuchar a Yoda, podemos escuchar a Qui-Gon, hasta Anakin. También escuchamos la voz de la tercera hermana que le dice a Obi-Wan como pues no sabías que él seguía vivo y bueno, como que él empieza a divagar y vemos que nos muestran una escena donde Darth Vader pues lo empiezan a mecanizar, le ponen todas las partes y pues le ponen el traje, los brazos, las piernas, todo. Entonces me pareció súper bacano porque también nos dan una vista de cómo está Darth Vader en este momento porque podemos ver que está completamente quemado y pues súper cicatrizado pero horrible. Entonces pues la verdad esto fue como interesante porque no se nos había mostrado a Darth Vader en esa proporción. Y les tengo que decir de que Darth Vader no está siempre en la armadura ni tiene pues el traje todo el tiempo porque tener como todo eso le causa mucho dolor y él tiene que mantenerse como metiéndose en un tanque de sus debacta para poder regenerarse. Podemos ver de que él está en su castillo en Mustafá que ya también lo vimos en Rockwall pero esto es muy interesante porque si muestran otra vez el castillo es que van a ver cosas interesantes en este lugar más adelante o tal vez en la misma serie. Cuando Obi-Wan y Leia llegan a Mapuso, él empieza a ver como visiones de Anakin cuando estaba pues todavía en su forma humana y él se asusta porque siente de que esto es como tal vez una premonición de que él va a llegar a este lugar. Mientras esto pasa también vemos que los inquisidores están peleando en general la tercera hermana con el quinto hermano para ver quién se queda con el poder y volverse el gran inquisidor a pesar de que pues la tercera hermana lo haya matado. Pero Darth Vader le dice a ella de que si cumple su misión y pues cumple todas las cosas va a ponerle el rango de gran inquisidora. Pero el quinto hermano está enojado porque le dice de que ese rango es de él por derecho porque sigue pues en la escala de poder. Entonces pues tienen como una medio discusión pero buscan mandar unas ondas a Mapuso para ver si Obi-Wan se está escondiendo allá. Obi-Wan y Leia están caminando por ahí y se encuentran como con un topo que se llama Freck y este pues los va a transportar y los va a ayudar pero este pues simpatiza con el imperio y la verdad pues no nos cae ya bien porque pues es como malo. Pero bueno es un trabajador y transporta Stormtroopers que se suben a pues al carrito pero les empiezan a hacer preguntas pues de quiénes son, de qué hacen acá. Ellos dicen que son granjeros y hubo un momento en que pues Obi-Wan le dijo a Leia de que ella se iba a llamar Luma pero hablando como de la situación y todas las cosas, Obi-Wan le dice Leia. Entonces un Stormtrooper se dio cuenta y le dijo como ah ¿por qué le dices Leia? no se llamaba Luma. Pero para salirse de esta situación Obi-Wan le dice al Stormtrooper de que Leia era el nombre de su esposa y que simplemente viajaron al planeta para pues recordarla. Y aquí viene una escena triste y un poco melancólica porque Obi-Wan le dice a Leia de que él ve la cara de su madre en ella pero realmente le está diciendo eso, de que Leia es el reflejo de su madre Padme. Es por eso que es como triste porque Obi-Wan también dice que la extraña mucho y podemos ver que le tenía mucho aprecio. Otra escena que me parece triste es cuando Obi-Wan está hablando con Leia y ella le pregunta de que si tiene algún recuerdo de su familia. Y él le dice que tiene algunos recuerdos pero muy pocos porque cuando él era niño lo separaron de su familia para convertirse en un Jedi. Pero es muy triste porque él empieza a decir de que recuerda como el vestido de su mamá, a veces las manos de su papá o inclusive alguien más pequeño que él en una cuna y pues dice como que yo podía haber tenido un hermano. Entonces es muy triste porque también le doy una relación de que Obi-Wan quiere a Anakin como su hermano y es porque pues él tenía también como ese pensamiento de cuidar a alguien más pequeño que él y cuando lo empezó a entrenar pues lo empezó pues a querer como un hermano por ese hermano que nunca tuvo en realidad. Entonces es muy triste porque termina así ¿no? Es que sí entendí la referencia. Ya los Stormtroopers se bajan y Freck sigue como manejando una estación pues donde estaban más soldados y pues bueno aquí se arma lo feo porque pues reconoce una sonda a Obi-Wan y le empieza a disparar pues a los clones y bueno ellos ganan, se salvan pero pues un clon cae como a los rayos que estaban como parando pues el carro y se partió a la mitad y aquí yo digo ¡Uy Disney! ¿Qué pasó acá? O sea ya estás partiendo gente por la mitad. Interesante. Pero justo en este momento otra unidad los va a capturar pero pues la que maneja la unidad como la de alto rango, la almirante mata a los tres clones con los que estaba y les dice que se vayan rápido de ahí. Entonces aquí es donde vemos a una nueva aliada que los va a ayudar. El punto es que esta nueva aliada se llama Tala o esto es lo que le dice a Obi-Wan cuando ella le dice que pues el gran Obi-Wan Kenobi no se puede equivocar sin embargo le dice que sí se pueden equivocar y pues le dice que ahora se llama Ben por lo que ella responde de que ya se llama Tala pero seguramente no sabemos si se llama realmente Tala. El punto es que Tala ayuda a Obi-Wan y a Leia a ocultarse por ahora y pues cuando entran a ese sitio que ella llama la senda donde pasan varios jedis para dirigirse a Yavin que Yavin es un planeta pues súper remoto donde empiezan a cambiar identidades para ayudar a las personas a que desaparezcan. Obi-Wan ve como varios garabatos grabados en la pared y él le pregunta a ella de que si conoce a alguien que ha estado allí. Le pregunta ¿Quién Lan ha estado aquí? Y entonces ella le responde que sí. ¿Y quién es Quuién Lan? Quuién Lan Boss es un amigo de Obi-Wan Kenobi y lo conoce desde que él era un padawan. Lo que pasa es que Quuién Lan Boss también es un jedi y ha aparecido en la guerra de los clones. Sin embargo no ha aparecido pues ahora en live action pero podemos tal vez pensar de que va a aparecer en estos próximos capítulos por lo que falta esperar a ver si lo podemos encontrar. En este momento llega Darth Vader con los inquisidores y pues podemos ver a esa figura maestra y toda tenorosa otra vez caminando para encontrar pues a Obi-Wan porque se dieron cuenta de que él estaba ya en Mapuso. Entonces Obi-Wan le dice pues a Tala que se lleve a Leia y que la lleve a Alderaan pues para que esté a salvo mientras él se va a enfrentar o pues va a buscar ahuyentar a Darth Vader. Sin embargo Darth Vader empieza pues como a coger a personas con la fuerza se las empieza a ahorcar, las empieza a arrastrar, hace de todo con ellas y hubo una escena que la verdad pues me impactó bastante porque está Darth Vader como sacando a alguien de un establecimiento no sé y sale un niño diciendo papá y pues Darth Vader lo empuja y le hace así como sí con la fuerza y le quiebra el cuello y yo soy como uy Disney ya estás matando niños también en la serie y es que pasa aquí la verdad me sorprendió mucho. Cuánto lo siento, yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Obi-Wan sale y Vader se da cuenta de esto por lo que pues lo empieza a perseguir y al final lo encuentra. Mientras tanto la tercera hermana que siempre se mete en los asuntos que nadie le pidió va y pues encuentra el lugar donde estaban escondidos Obi-Wan y Leia y pues Tala y en este lugar podemos ver de que ella también ve un símbolo este es el símbolo de los Jedi por lo que ella se enoja, tira algo y pues como que se pierde pero después la encontraremos al final y podemos escuchar la voz de Darth Vader otra vez así toda miedosa y bueno les cuento de que la voz en inglés está hecha por James Earl Jones que es el mismo que hizo la voz para Darth Vader en las películas 4, 5 y 6 de Star Wars. Darth Vader trata de hablar con Obi-Wan y pues él se asusta y prende su sable yo digo por fin prende el sable azul hace rato no vemos un sablecito azul pero bueno él empieza como pues a caminar como asustado y todo y pues Darth Vader sale en un momento y le empieza a pegar y pues bueno tiene en medio una pelea pero también le dice Darth Vader a Obi-Wan de que se ha debilitado por la edad y esto es una clara referencia al capítulo 4 donde pues están peleando cuando se encuentran y le dice tu poder es debilación estuvo buena esa referencia no entiendo yo sé ya por último podemos ver de que Darth Vader es demasiado fuerte porque pues Obi-Wan ha perdido mucha experiencia y pues este vence muy fácil Obi-Wan lo empuja con la fuerza hasta lo levanta y pues tira como un carbón no sé qué es eso pero lo prende y pues tira Obi-Wan allá porque dijo Darth Vader que lo iba a poner a sufrir porque pues ya sabemos que Obi-Wan no directamente lo puso a sufrir con la lava pero dejó que se quemara y bueno sufrió demasiado por lo que pues Vader quiere que él sienta eso y yo digo como Disney pero bueno o sea ya matas niños partes a gente por la mitad y aparte de eso también estás torturando a gente en las series digo que esto está muy extraño porque Disney se está volviendo salvaje se está volviendo salvaje Tala salva a Obi-Wan y podemos ver a Vader cómo entra el fuego cómo se llevan a Obi-Wan y pues aunque no le veamos la cara estaba lleno de rabia y pues yo pensé que si iba a devolver al pueblo a matar a todo el mundo pero pues por lo menos no pasó pero Tala salva a Obi-Wan y lo van a llevar a Yavin pero la tercera hermana mató al piloto donde iba a ir Leia a Alderaan y pues la tercera hermana pues capturó a Leia o sea eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio pero yo digo Leia porque te separas porque si tú eres una niña te separas de ella sabiendo de que pues algo malo te va a pasar no ves que cuando te fuiste corriendo sola al boss que te secuestraron porque creías que esta vez iba a ser diferente que triste ¿Acaso no lo viste venir? pero bueno espero que les haya gustado este video y pues la verdad me gusta todo el trabajo que ha tenido Star Wars con todas estas nuevas series con todo esto que se viene y pues vamos a ver qué sucede en los otros episodios qué referencias encontramos o qué personajes nuevos estarán en esta nueva saga así que sin más que decir espero que estén súper bien y nos vemos en otro video ¡Chao! Es que sí entendí la referencia ¡Chao! ¡Chao!